Hola, amigos youtuberos, hoy, hablaremos, de cómo configurar con un nuevo método, tu navegador Google Chrome. Si es que te has estado quejando, de que la computadora, se pone cada vez más lenta, con cada actualización, de Google Chrome, o si cada vez que abres YouTube, la carga, es demasiado lenta, entonces de ahora en adelante, tu Google Chrome, cargará, de manera, sumamente rápida. ¿Cómo lo configuramos? Será muy fácil. Nos dirigiremos a nuestro Google Chrome. Hacemos clic, en los tres puntos, que está al lado superior derecho, de nuestro navegador. Luego clic en configuración. Aquí te darás cuenta que aparece, Chrome, dos puntos barra barra setting. Cambiarás, setting por flags. Le daremos enter. Nos aparecerá, nuevas funciones. Revisaremos, una por una, estas funciones. Porque, será muy necesario, para poder optimizar, la navegación. En primer lugar, tenemos. Override Software Rendering List. En este caso, la computadora, usará el máximo de su capacidad, para cargar las páginas. Esto estará deshabilitado, ustedes, lo pondrán en habilitado, o, en habled. Seguimos bajando, hasta llegar a la siguiente función. FastTab barra window close. Le damos un clic, y marcamos habilitado, o, en habled. Ahora seguimos bajando, hasta encontrar. SmoothScrollin. Aquí también habilitamos esta función. En habled. Continuamos bajando, hasta encontrar. GPU rasterización. Esta función baja la textura y el color a las imágenes, que están en las páginas web. Y por ende, la página, cargará, mucho más rápido, pero sin perder, la calidad de lo que ustedes quieren ver. La función, que cumple, es que cada vez que tú abres una página web, se manda automáticamente, un reporte a la empresa Google. Esto está activado básicamente por defecto, o, default. Para que Google, vea que información, se está filtrando al sistema. Esta función, hay que deshabilitarla, o, disabled. Continuamos bajando hasta encontrar. D3DV. Esta función es una tecnología que usan las pantallas Gamer. Básicamente lo que hace es crear un intervalo de gráficas y píxeles para que se vea en un color totalmente natural, como si estuvieras, viéndolo frente a frente. En todo caso, esto viene marcado como, default, o, por defecto. Hay que marcarlo como, disabled, o, deshabilitado. Continuamos con. Click to Open Embedded PDFs. Como todos sabemos, que los trabajos online, ya se pueden realizar realmente. En todo caso, todo el algoritmo no se va a ejecutar directamente, sino en un solo proceso, así la computadora no consume más RAM. Esto también, lo deshabilitamos, o, disabled. Y por último tenemos a. Icon Son Media Control Sober Flow Menu. Lo que hace esta función, es mantener el estándar de gráficos, según la tarjeta de vídeo de tu ordenador. Esto hará, que cuando abras una página web, la imagen, cargará sumamente rápido. Entonces también, lo marcamos como, disabled, o deshabilitado. Una vez que ya terminamos de cambiar todas las nuevas opciones sugeridas, observaremos, que al lado inferior derecho de la página, hay otra opción, que dice, relaunch no, o, reiniciar de nuevo. Hacemos click ahí, no se preocupen, que solo se reiniciará el navegador. Mas no el equipo. Para comprobar, buscamos YouTube. Lo abrimos, y veremos que la página, abre totalmente rápido. Lo que haré, es ver uno de mis vídeos. Uff, también abre al instante. Bueno amigos, si les gustó este vídeo, no se olviden de suscribirse y compartirlo. Será, de gran ayuda. Hasta un nuevo vídeo. Chao.